Kendall Jenner, de 24 años, fue denunciada públicamente por internautas, acusada de maltrato y sufrimiento a su feroz Doberman. Y es que la supermodelo sacó a pasear a su querida mascota con un collar prong, que cuenta con púes de metal que se le incrustan al can cuando el dueño tira la correa. Aunque ella siempre se ha declarado amante de los animales, como que no midió el alcance de su chistecito. El prong fue utilizado como entrenamiento de los perros, pero hoy día se considera un artículo de maltrato y tortura.